El mejor regalo, yo no me acuerdo ni que me han dado un regalo, me han endulzado el Día del Amor y la Amistad, pero que me han dado un regalo específico, sí, uno que nació hace un año, mi chiquito Martín, que nació en este mes hermoso de Amor y Amistad y que mi papá cumple el 13 de septiembre, es próximo a la fecha de Amor y Amistad, yo creo que son los mejores regalos, la afortunada por tener un papá tan maravilloso como es el mío y el Cahueta y un pequeñito que me alegra cada día el corazón y me hace levantar con más ánimo y con una gran sonrisa. Mis Marías, porque hoy no solamente tengo que celebrar amor por mi esposa y demás, sino también por mi hija que está a punto de nacer y que también va a llamarse María, María del Mar. El mejor regalo, pues a mí siempre me dan como en el gusto, entonces siempre me dan cosas que me gustan, el peor, uy una vez me regalaron unos aretes más feos, era, bueno estudiaba yo inglés y era pues como el grupo del grupo, el grupo de los que estudiábamos inglés y me sacó el profesor y yo dije bueno, listo. Y tenía una novia, me acuerdo que la novia vivía enfrente de mi casa y era mayor que él como 20 años, pues me regaló como si le fuera a regalar a ella, yo tenía 17 años y le regaló como a ella que tenía como 45, unos aretes horribles y bueno, pero me los puse y las gracias por supuesto. No, no recuerdo así, el mejor regalo yo creo que es compartir, compartir con las personas cercanas y ese peor regalo yo creo que es no tener a los seres que uno quiere de pronto en esa fecha especial por diferentes motivos, muchas veces nos ha tocado por la profesión estar viajando y no compartimos esa fecha especial, pero hay otros días y luego se repone el tiempo. Yo creo que el mejor regalo es el que me pudo haber llegado en un momento que lo necesitaba, entonces pudo haber sido un par de medias, algo muy sencillo, pero que no tenía y que me las pedían todo el tiempo, por ejemplo para grabación del programa que me dice el visualista traiga medias verdes, no tengo medias verdes, me regalaron unas medias verdes así sean de 4 mil o de 2 mil pesos y fue el mejor regalo en ese momento.